hola chavalotes y bienvenidos a un episodio de ark asa de center hoy nos vamos a hacer la primera cueva como os prometí he traído el tiracolio porque tengo ya lo sabéis el piromain pero como hay gente que no lo querrá comprar pues nada vamos a hacer con el tiracolio y a ver qué tal es entonces vamos a empezar bueno primero salimos del modo foto en el mapa está como veis aquí en el 20.1 46.4 en la esquina inferior izquierda de la isla de lava vale así que nada vamos para entrar que nos encontramos a que me he traído un montón de grappling just de estas dos aganchos que no les hace falta una escopeta que es la mejor que tengo desde 118 sea no es muy buena pero bueno comida agua y bueno lo demás realmente me falta y un montón de balas eso sí así que vamos a ver que nos encontramos no tengo ni repaso ni idea porque según creo esta cueva una parte de que no me acordaría de todas formas pero creo que es una cueva que han cambiado muchísimo en comparación como estaba con el arco antiguo así que vamos a ver que nos encontramos según tengo entendido lo único que hay que hacer es ir hacia la derecha todo el rato para conseguir él el artefacto por cierto ahora que lo estoy pensando uy que me atacan por la espalda también vamos a ponernos aquí más que nada para que no me tiren lo que hice pues si os acordáis en el episodio anterior me tamé dos tilacolios me he esperado a que crezca el bebé para darle la impronta como veis tengo impronta cien por cien vale pero vamos que no es demasiado bueno seis mil quinientos y doscientos casi noventa ahora que le acabo de subir un poquito más o sea que no es nada especial no es un tilacolio de la repera es normalito eso de ahí es un me ha parecido que era un drop bueno vamos a seguir como digo creo según tengo entendido que lo único que hay que hacer es seguir totieso por la derecha y si sigues totieso consigues llegar al artefacto por el caminito que hay sigamos a ver si verdad pero ahora está subiendo el tilacolio muchas veces de nivel pero bueno como lo acabo de sacar realmente acabo de sacarlo de de casita por así decirlo tiene la impronta eso sí pero claro ahora me va a subir niveles avansalva lo cual está muy bien no hay camino por ahí verdad no vale pues todo por aquí totieso seguimos el camino como digo sin 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 aquí hay metal sin irnos a ningún lado raro todo tieso y si no me equivoco creo que estoy viendo ahí dos artropleuras de esas me voy a quitar la armadura porque si no me van a romper mientras esté encima del del tilacolio a mí no me hacen daño así que no hay problema pero no quiero que me rompa la armadura es un rollo después repararla lo único que espero es que no haya bichos que te tiren de la montura que te desmonten porque si no sí que podría ser un problema vamos a ir tirando todas estas cosas que no queremos para nada por cierto he estado probando el tilacolio y como podéis ver acabáis de ver ahora ya salta para adelante que eso ya es algo que antes no hacía pero lo que yo no he visto que haga todavía es escalar paredes yo no lo he visto escalar paredes o sea lo he intentado y no me ha escalado las paredes o sea que yo no sé si si lo han reparado completamente o lo han reparado a mitad ahora lo volvemos a intentar en alguna pared así más o menos recta que veamos pero yo no he visto que que escale paredes como os digo aunque saltar para adelante por lo menos eso ya sí que lo hace que como sabéis estaba bugueadísimo y no saltaba para adelante ni hacía nada vale ahora creo que hay que ir hasta allá al fondo y subir por esa rampa creo que este es el camino para ir al artefacto aquí otra tropleura y otra más y un escorpión y otro escorpión bueno unos cuantos bichos de momento va bastante bien de vida aunque yo creo que es sobre todo porque tiene el 100% de impronta que os he dicho porque no es especialmente bueno este tilacolio tampoco es malo pero bueno decente lo tamé con 150 o sea que está bien pero como todavía no lo he subido niveles y por supuesto no lo he mutado pues es lo que vale vamos a darle un poquito de comida porque ya está por la mitad casi de vida que se recupere un poquito por lo menos hasta los 5000 no vaya a ser que nos encontremos en algún sitio mogollón de bichos y nos acorralen y nos maten vamos a ir tirando también esto ok bueno venga vamos a ver uy aquí hay algo que es eso ah un escarabajo nada mientras no me ataque yo me ataco aquí no veo un carajo veo una araña por ahí y no sé si detrás mío hay algo también sí sí que hay algo no se ve un carajo pero bueno ahí hay algo que tengo que tener cuidado también que no me lo duerman como me lo duerman la hemos liado que ya sabéis que los escorpiones te dan torpor pero bueno yo creo que de momento tiene de sobra vale pues seguimos por donde nos dice el camino todo recto vale seguimos aquí hay un escorpioncito vale si le doy esto baja la inconsciencia no estoy seguro bueno vamos a seguir me voy por arriba que creo que es por aquí pero no lo sé sinceramente yo creo que sí a ver vale ok pues seguimos sin caernos uuuh entramos en un sitio lleno de lava por cierto si esta es la entrada hemos vuelto al principio hemos vuelto al principio no? ja este es el principio o estoy equivocado a ver tiene toda la pinta si este es el principio vale pues hemos pasado por encima del artefacto y lo hemos visto o no era por aquí pero vamos estoy convencidísimo de que era por la derecha lo que pasa es que evidentemente habrá que hacer algún giro entonces en algún punto podemos dar la vuelta a la cueva a ver seguimos por aquí ah ya salió una serpientita ahora ah no una vale uy me caigo seguimos de momento estamos yendo por el mismo sitio de antes ah mira habría que subir por aquí que antes no hemos subido porque hay que ir por la derecha por aquí no hemos subido antes creo uy me salto una araña mierda me van a atacar ahora por delante y por detrás me van a hacer un bukake cachilamar joder este es un un artropleura de oro eh o de cobre antes creo que no hemos subido por aquí verdad nos hemos ido por abajo me parece no creo que se ha debido ser la equivocación no me había dado cuenta me dio una rampa para subir por ahí vale vamos a ver si estoy en lo correcto o si que hemos subido antes yo creo que no ¿no? no si que hemos subido no estoy seguro chicos no estoy seguro ah que me he llevado yo un este también por ver eh bueno vamos a ver no lo se no se si hemos venido por aquí o no antes la verdad no yo creo que no esto no me suena y ademas hay mucho bicho ah mira ah no es un drop me pensaba que era artefacto uy me están atacando por la espalda también ya ya lo tenemos a mitad de vida otra vez a pobre tila golio vale vamos a ver que hay aquí uuuh no está mal no está mal no está mal no está nada mal ah mira ahí está el artefacto aquí lo tenemos chavales vale 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 y eso de ahí que es eso me parece como si fuesen perlas ahora lo miramos un momento estos de aquí son perlas me parece que son perlas ¿no? y aquí parece que hubiese dos escorpiones bugueados uno encima del otro y no se mueven se ha ido volando a ver son perlas esto? si y no efectivamente chavales aquí tenéis perlas si os interesa vale y aquí tenemos el artefacto cual es por cierto no se ni cual es que artefacto es el del cazador artefacto del cazador vale pues ya habéis visto la ruta hay que subir por la rampita esa que no habíamos visto al principio que me la he pasado de largo pero antes de acabar el vídeo vosotros ya sabéis dónde está y si os vais a ir iros sin problema dejar de ver el vídeo pero por favor darle like suscribiros, compartir, comentar todas las cosas que ya sabéis que gratis no cuesta nada solo hay que hacer un click y me hacéis un granísimo favor pero los que se quieran quedar vamos a darnos una vueltecita por el por la cueva a ver si encontramos algún otro drop en algún sitio con toda la tranquilidad del mundo este vídeo bueno a ver cuánto dura el vídeo ya bueno van 13 minutos de vídeo aproximadamente así que bueno todavía no es un vídeo súper largo ya sabéis que no me gustan a mí demasiado los vídeos hiper largos pero bueno entonces vamos a ir por aquí bajamos damos la vuelta por aquí es por donde vinimos antes seguramente yo creo ah claro vinimos por aquí nos fuimos por allí creo o no no pues no se que hicimos sinceramente no se que vuelta nos hemos dado antes vamos a ir por abajo ahora en vez de por arriba a ver que nos encontramos ahora pues aquí nada vamos a ver si escala el tilacolio escala? no no escala he visto bueno no sé se queda como pillado pero escalar lo que es escalar no escala o al menos yo no le veo que escale yo creo que todavía todavía sigue medio bugueado me da la impresión no veo que escale sinceramente uy que me caigo no se que habrá ahí abajo a ver pasa y aquí lo que hay es lava que esta zona es peligrosa supongo o si no a ver si hay algún drop en algún sitio aquí no veo drops vamos a ir uy me atacan vamos a ir por allí a ver si hay algún drop en ese lado vamos a ir por allí y esto aquí hay más perlas esto está lleno de perlas eh chavales si queréis coger perlas es un buen sitio a ver que nos encontramos por aquí uy aquí ya hay que empezar a saltar esto no me mola mucho pero bueno vamos uff por eso no me mola saltar con los bichos vale salimos a otro sitio que no hay lava otra vez esto me lleva abajo pero vamos a ir a ver si puedo ir por arriba a ver que nos encontramos porque aquí abajo yo no veo drops así de primeras vamos a ver por aquí vale ok vamos a pasar de esta iba a pasar de las arañas pero me han enchufado con la tela y aquí llegamos a un pozo con más uy que me he atacado pero no creo que haya nada interesante aparte del agua y no sé dónde llegará el agua a lo mejor es que esa es otra entrada a la cueva porque lo que sí que tiene este mapa es que las cuevas tienen muchas entradas por lo general no es como en otro mapa que es una entrada entrar y salir y ya está aquí en este mapa sí que es verdad que se curraron las cuevas que tenía varias entradas y salidas y cosas de esas pero el agua no me voy a meter evidentemente porque no tengo ningún bicho marino y aquí no hay ningún drop así que ahora sí que ya nos volvemos y a ver si no morimos en el intento que es probable que muramos la verdad porque me puedo caer en cualquier salto estos serán fáciles el otro ha sido el que ha sido más complicado que me he quedado atascado en las ramas a ver si ahora lo hacemos bien y no la palmo aquí pues ya está y ahora vamos para afuera porque yo no veo nada más interesting así que creo que se acabó lo que se daba y nada para afuera que nos vamos así que nada os recuerdo lo de antes darle like suscribiros todas las cosas que ya sabéis que me ha hecho un favor enorme y dicho esto chavales un abrazo y hasta el próximo episodio chao